Él gana un sueldo, él ahora se justifica que tiene que también ver su familia. Todos tenemos familia y por ende yo tampoco a mis amantes de representación no voy a llevar a mis padres, no voy a llevar a mis hermanos. Ha sido una de las congresistas que rápidamente reaccionó y ha pedido una investigación al respecto, que ya se ha abierto. ¿Cree que calza en el ilícito especulado de uso, es decir, usar bienes del Estado en provecho propio? Definitivamente que sí. Totalmente desafortunada sus declaraciones. Por eso que de manera inmediata crucé ese oficio a la Fiscalía para que de una u otra manera se investigue y se esclarezca. Y estamos hablando que está haciendo uso y abuso sistemático de los recursos del Estado. Cuando él se queda dos o tres días más, el Estado le cubre su alimentación. No hay que mentir a la población, hay que hacer más hidalgo y en reconocer un error. Llevé a mis hijas en el avión y no pensé que iba a generar esto, ¿no? Pero sí, está cometiendo uso y abuso del cargo que tiene, ¿no? Son recursos del Estado, Juan Carlos. Dicen que la actividad era de unas horas y él no regresa, ¿no? Se queda dos días más. Porque va el 13 y vuelve el 15, ¿verdad? Cuando yo he viajado, he visto que los ministros se quedan en hoteles y facturan a nombre del Estado. ¿Conforme con la respuesta de la Fiscalía de la Nación, que ya ha iniciado diligencias el día de hoy? Sí, le estoy dando bastante trabajo a la Fiscalía de la Nación últimamente. Ya hablamos de la Fiscalía, hoy la que sí no quiso visitarla fue Jennifer Paredes. A mí lo que me preocupa, Juan Carlos, es que aquí la familia, de una u otra manera, está participando. Está participando claramente de obras, dinero, corrupción. Y podría yo pensar que esto es una organización criminal, como se viene diciendo, y que la principal cabeza es el señor Pedro Castillo. Ahora entiendo muy bien cuando él daba ese mensaje. A mí no me van a encontrar nada, que me comprueben. Claro, pues porque había metido a toda la familia. Aquí también son los funcionarios. Hemos visto claramente el nivel de corrupción que ha habido en la compra de fertilizantes. Casi 8 millones de dólares en coimas. He denunciado eso a la Fiscalía, ¿no? Y a mí no me parece que cambie el funcionario y acabe el delito. Para nada, esto debe de continuar y que caiga todo el peso de la ley.